¡Adiós! ¡Vámoslo! 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 No me sigas más, no me sigas más Que después a tu casa no sabes llegar No me sigas más, no me sigas más ¡Es muy largo el viaje! Para regresar te dije que te bajas ¡Que después está mal! Pero si te empujo al suelo que tiras Y aunque sea esta la primera vez Seguro que después es a la otra vez No me sigas más, no me sigas más Que después a tu casa no sabes llegar No me sigas más, no me sigas más ¡Es muy largo el viaje! ¡Para regresar! Y ahora que te fuiste Solo me quedé aburrido y triste Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Pero no importa No me distendré Y quizás hasta la vuelta Te volveré a ver No me sigas más, no me sigas más Que después a tu casa no sabes llegar No me sigas más, no me sigas más Es muy largo el viaje Para regresar No me sigas más, no me sigas más Que después a tu casa no sabes llegar No me sigas más, no me sigas más Es muy largo el viaje Para regresar Todo recién comienza Es una larga fiesta Que no tiene su final Unidos por un motivo Tal vez desconocidos Sabiendo festejar Emociones agitas Por un trago de bebida Y otra vuelta Y ya no estás Sientes que ya no estás fondo Y en el fondo te conozco Siempre quieres más La incomodidad La incomodidad Vuelve a crecer El festejo Se torna cruel Los que hablan Hablan demás Y los que escuchan Ya no Escuchan más Y no me importa Lo que Te vimos Pensé No me digas Las cosas Que yo ya sé Y no me mientas Si no Te ves muy bien Hay a quien preguntar Si todo está bien Todo ya se termina Quizás fue un gran día Y te cuesta recordar Analizas lo vivido No piensas que fue de aquel chico Que sabía disfrutar Ahora ya te sientes viejo Yo realmente no te entiendo Ni si a dónde vas Pero sé que estás perdido No sigues tu camino Y no te importa dónde estás La incomodidad Vuelve a crecer El festejo Se torna cruel Los que hablan Hablan demás Y los que escuchan Ya no Escuchan más Y no me importa Lo que Te vimos Pensé No me digas Las cosas Que yo ya sé Y no me mientas Si no Te ves muy bien Para quien preguntas Si todo está bien Y no me importa Lo que Te vimos Voces No me digas Las cosas Que yo ya sé Yo me mientas Y no Te ves muy bien Para quien preguntarle Que todo está bien ¡ 듣o! ¡Hoo! Era las 3 de la mañana, un día frío, fin de semana No te volverías para tu casa, pensando ya en qué hacer mañana En las calles oscuras vos caminabas, pero esto no te lo esperabas Un empujón y varias miradas, tu último esfuerzo ya se te escapa Ay, todo, todo se te acabó, tu último respiro fue con dolor Todo, todo se terminó, ¿qué pasó? No sé, ¿quién fue? No sé Las calles se pintan por ti, y en los canales se habla un poco de ti Y para ellos era una historia más, de una chica que con su familia no está Ay, sospechoso y no pasa nada Es otra mierda de la que se habla Cuando tu cuerpo lo encontraba Problemas resuelto, ahora olvidarte Ay, todo, todo se terminó La justicia hasta ahí llegó Todo, todo se terminó ¿Quién fue? No sé, ¿por qué? No sé Las calles se pintan por ti, y en los canales se habla un poco de ti Y para ellos era una historia más, de una chica que con su familia no está Las calles se pintan por ti, y en los canales se habla un poco de ti Y para ellos era una historia más, de una chica que con su familia no está Y para ellos era una historia más, de una chica que con su familia no está Y para ellos era una historia más, de una chica que con su familia no está Pero tus veces siempre va a ver Que nunca, nunca vamos a entender Y otra vez, vos no crees Que es otro día igual al de ayer Y otra vez, y otra vez Y otra vez, quilombo otra vez Y otra vez, y otra vez Y otra vez, quilombo otra vez Vos ya te vas, él ya se va Todos nos vamos a cagar Siempre es igual, no va a cambiar No interesan ya los demás Vos te parás, para pelear Esperando el golpe final No te lo das No te lo das O no esquivas Sabes que mañana esto será igual Y otra vez, y otra vez Y otra vez, y otra vez Y otra vez, quilombo otra vez Y otra vez, y otra vez Y otra vez, y otra vez Y otra vez ¡Eh, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 No sos algo que alguien quiera realmente descubrir No sos ni siquiera algo que debería existir No sos bueno, no sos malo, ni pesado Sos la nada que intenta hacer más nada para adaptarse a nada No sos vida, no sos muerte, nada de eso conoces Alegría y tristeza, nada de eso vos tenés Escasez, escasez, nada, nada vos tenés Hecho, ya sé, vos debés que ganabas de perder Nada, nada, me describe una palabra Nada, nada, me describe una palabra Nada, 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 nada Que soy algo normal Esto no es avanzar Si en tu cabeza está La estabilidad Conforme mental Nada difícil es Ni escupir a quien crees Que puede pisarte Por lo que tiene Que no te engañe Y mirar al cielo Y gritarle al viejo Que acá en el suelo Hay olor a infierno Y que no mande ningún ángel Y acá le cortamos las alas Si hay hambre Que soy algo normal Esto no es avanzar Si en tu cabeza está La estabilidad Conforme mental Nada difícil es Ni escupir a quien crees Que puede pisarte Que puede pisarte O lo que tiene Que no te engañe Sin mirar al cielo Y gritarle al viejo Y acá en el suelo Y acá en el suelo Hay olor a infierno Y que no mande ningún ángel Y acá le cortamos las alas Y hay hambre Hay olor a infierno Y acá le cortamos las alas Y acá le cortamos las alas Tener mucha plata Tener un buen auto Tener una casa Y en tu menteca Tener mucha plata Tener un buen auto Tener una casa Y en tu tele hay Teta, teta Tener mucha plata Tener un buen auto Tener una casa Y en tu menteca Tener mucha plata Tener un buen auto Tener una casa Y en tu tele hay Teta, teta Tener mucha plata Tener un buen auto Tener una casa Tener una casa Y en tu menteca Tener mucha plata Tener un buen auto Tener una casa Y en tu menteca Tener una casa Y en tu menteca Tener mucha plata Tener mucha plata Tener una casa Tener mucha plata Tener una casa Tener una casa Tener una casa Tener una casa Tres horas haciendo un escándalo y pa' peor, no hice nada Vos te enojas de mi vida, te vas así, como si nada Y ahora soy yo el que siempre hace las cosas, recontra mar Mejor andate porque si me paro te voy a vomitar Cuando te vayas, cerra bien la puerta Cuando te vayas, cerra bien la puerta Cuando te vayas, cerra bien la puerta Estoy acostado y no me quiero levantar Tres horas haciendo un escándalo y pa' peor, no hice nada Vos te enojas de mi vida, te vas así, como si nada Y ahora soy yo el que siempre hace las cosas, recontra mar Mejor andate porque si me paro te voy a vomitar Cuando te vayas, cerra bien la puerta 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 Estoy acostado y no me quiero levantar Estoy acostado y no me pienso levantar Estoy acostado y no me quiero levantar Estoy acostado y no me quiero levantar No me quiero levantar Regreso del más allá, en busca de algo más Se fue pero volvió portador de rock and roll Freestyle lo que se yo, tres notas, una canción Palabras al azar, él es Tejera ¡Vamos a cantar! Tejera, venite para acá Cantatela, que dices lo que hay Tejera, no te preocupes Yo ya finé, la guitarra en rey Botea el rapado, por cegos bien atados Escucha la guitarra y se sienta a tu lado Freestyle lo que se yo, tres notas, una canción Palabras al azar, él es Tejera ¡Vamos a cantar! Tejera, venite para acá Cantatela, que dices lo que hay Tejera, no te preocupes Yo ya finé, la guitarra en rey Tejera, venite para acá Cantatela, que dices lo que hay Tejera, no te preocupes Yo ya finé, la guitarra en rey Viva, tejera Viva, tejera Miguel dijo que tenía una canción La disco de hoy, no me gustó La cambié y la deformé Pero a Miguel le dije que no No, 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 Miguel No, 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 Miguel No, 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 Miguel No, Miguel no Deja la canción de él Un poco la letra cambié Antes hablaba de pobre no sé qué Pero ahora habla de Miguel No, 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 Miguel No, 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 Miguel No, no, Miguel No, Miguel no No, 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 Miguel 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 No, Miguel no No, 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 Miguel No, 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 Miguel No, 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 Miguel Ahora habla de Miguel ¡Ahí ya! A ella le gusta tomar, porque si está toda borracha es tomar, a ella le gusta fumar, porque parece toda una chica de esas malas. Pero amiga, ¿dónde vas? Pensando así lejos no llegas. Pero amiga, ¿dónde vas? Siempre queriendo la atención llamar. Música Y ahora, empieza a gritar, de una cerveza y ella contenta porque la mira. Música Me dice, me tengo que ir, porque mi madre ya ni sabe dónde me fue. Música Música Pero amiga, ¿dónde vas? Siempre queriendo la atención llamar. Música Pero amiga, ¿dónde vas? Siempre queriendo la atención llamar. Música Pero amiga, ¿dónde vas? Siempre queriendo la atención llamar. Música Música Pero amiga, ¿dónde vas? Siempre queriendo la atención llamar. Música Música Viva el rock Música Viva el quilombo Viva el alcohol Viva el rock and roll Música dale, 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 que pierdes vas a salir, vas a tomar, vas a jugar, te vas a esperar vas a dormir, vas a tomar, vas a jugar, te vas a drogar dale, 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 que pierdes ¡Dale, dale, dale, dale que viernes! Hoy es viernes y hay que festejar, dijo Pochi, sabe que es verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién perdona después de un perdón? Creadora y dueña de tu pensar Asesina de tu final Nada somos y esa es tu verdad Gran excusa si no sabes amar Brilla su personalidad Brilla, brilla cuando quiere cambiar Brilla, brilla en la verdad Brilla, brilla su alegre realidad Brilla, brilla su personalidad Brilla, brilla cuando quiere cambiar Brilla, brilla en la verdad Brilla, brilla su alegre realidad Sus palabras son pintadas Rico, novio, gramufladas Sus respuestas son un tiro En el que vos salís siempre herido No creas todo lo que ves Amas menos y más conoces Brilla casi sin poder Un lato luego es un tal vez Tal vez Brilla, brilla su personalidad Brilla, brilla cuando quiere cambiar Brilla, brilla en la verdad Brilla, brilla su alegre realidad Brilla, brilla su personalidad Brilla, brilla cuando quiere cambiar Brilla, brilla en la verdad Brilla, brilla su alegre realidad Brilla, brilla cuando quiere cambiar Brilla, brilla su alegre realidad Brilla Brilla, brilla su dificultad Policía corrupto Policía corrupto Policía no te deja ser vos Policía corrupto, policía corrupto, policía no tiene que ser vos Y sin controlar no es capaz, y su paz a modesta, solo busca matar su libertad Sabido el amor, y respeto hacia vos, ahora su uniforme es superior Policía corrupto, policía corrupto, policía no tiene que ser vos Policía corrupto, policía corrupto, policía no tiene que ser vos Reflacando el especial, su arma de este plan, pero si ejerces autoridad Su comportamiento se acabó, el dinero solución, si manejas su profesión Policía corrupto, policía corrupto, policía no tiene que ser vos Policía corrupto, policía corrupto, policía no tiene que ser vos Policía corrupto, policía corrupto, policía no tiene que ser vos Policía corrupto, policía no tiene que ser vos Policía corrupto, policía no tiene que ser vos Boludo de mierda No te acostes Boludo de mierda No te acostes Vení para la esta A la esta estación No te acostes Vení para la esta A la esta estación Que el Señor renueve en todo pueblo y nación Y en nuestra comunidad Los prodigios de Pentecostés No te acostes Boludo de mierda No te acostes Vení para la esta A la esta estación No te acostes Vení para la esta A la esta estación No te acostes Boludo de mierda No te acostes Vení para la esta A la esta estación No te acostes Vení para la esta, a la esta estación Y no viniste, y no viniste, y no viniste otra vez Y no viniste, y no viniste, y no viniste otra vez No te acostes, boludo de mierda No te acostes, boludo de mierda No te acostes, vení para la esta, a la esta estación No te acostes, vení para la esta, a la esta estación No te acostes, boludo de mierda No te acostes, boludo de mierda No te acostes, vení para la esta, a la esta estación Yo te acosté, vení para la ESA, a la ESA estación Yo te acosté, boludo de mierda Yo te acosté, boludo de mierda Yo te acosté, vení para la ESA, a la ESA estación Yo te acosté, vení para la ESA, a la ESA estación Y no viniste, y no viniste, y no viniste otra vez Si no viniste, si no viniste, si no viniste otra vez Yo te acosté, boludo de mierda, yo te acosté, boludo de mierda Yo te acosté, vení para la isla, para esta estación Yo te acosté, vení para la isla, para esta estación Me levanto a la madrugada y salgo a caminar Escuchando un CD de embajada por Cajurkiza Pensando que mierda, el tiempo se vuela donde uno está Cuando un saludo da vuelta a tu mundo, lo ves para atrás Pero, esto no está mal Hablando en serio, no fue un gran juego, no pude ganar A nadie importaba lo que uno haga si estaba muy mal Y ahora yo pienso que un movimiento puede funcionar Te veo y no quiero, de pedo te entiendo, no me engañarás Pero, eso no está mal Volveré a pensar Y a veces el triunfo debe fracasar Volveré a intentar Volveré a intentar Que todos mis pasos no sean para avanzar No siempre todo anda mal Respiro y cuestiono en algún modo mi forma de actuar Si ya no estoy solo, quizá un poco loco, pero es lo normal Quédate vos quieto, no muevas un pelo o lo arruinarás Transpira mi mente y mi inconsciente quiere saber más Pero, no debe estar mal Pero, no debe estar mal Volveré a pensar Volveré a pensar Que a veces el triunfo debe fracasar Volveré a intentar Volveré a intentar Volveré a intentar Que todos mis pasos no sean para avanzar No siempre todo anda mal Me levanto a la madrugada y salgo a caminar Mal Regalo pego En mi bicicleta En busca de Alguna respuesta sin sentido Canasto tengo, medio de galleta, que la compré Para ser yendo, dale, que os quito Voy a cruzar justo la cuadra y viene un auto Grabó los frenos y la galleta voló Se fue abajo del auto Y se voló Y el auto la aplastó ¿Y qué voy a hacer? No tengo galleta ¿Con qué comeré? Pérmelada y manteca ¿Y qué voy a hacer? No tengo galleta ¿Con qué comeré? Pérmelada y manteca ¿Y qué voy a hacer? No tengo galleta ¿Con qué comeré? Pérmelada y manteca ¿Y qué voy a hacer? No tengo galleta ¿Con qué comeré? Pérmelada y manteca ¿Y qué voy a hacer? No tengo galleta No tengo a摂 A mi me 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 duele No tengo puede hacer Pérmelada y manteca Yo捏 No tengo galleta